Y no han venido a notificarme nada a los vecinos de la Olmeca. Lo que sabemos es lo que nos informa la Jefatura de Jurisdicción Sanitaria, de que se están llevando los controles necesarios del agua. Lo que yo les digo y les insisto, el agua no se debe de beber, o sea, tenemos que cuidarnos. Yo creo que no es momento de darle a la ciudadanía tampoco una noticia alarmante acerca del agua. No es conveniente, pero tampoco decirle que pueden tomar el agua. Yo creo que vale la pena que tomemos las precauciones necesarias para que nosotros no vayamos a tener cuadros infecciosos diarreicos. La idea es hervir el agua y luego consumirla. Si hay gente que lo hace en las colonias, pero no se debe de tomar así de la llave, porque no tenemos aguas potabilizadoras. No hay aguas potabilizadoras. Entonces, si hay un buen control, lo está llevando la Jefatura de Jurisdicción Sanitaria. Eso nos lo reportan a nosotros como gobierno. Y eso que hicieron la gente de Olmeca, bueno, pues no estoy enterado. Pero si es así, qué bueno, porque así van a poner a chambear más a quienes son los responsables. El reporte, a principios del año 2014, cuando nosotros llegamos, había contaminación de coraliformes. Posteriormente, la última, yo les comenté que antes de que se fuera nuestro Jefe de Jurisdicción Sanitaria, Javier Reyes, había un reporte de, ya nosotros nos habíamos manifestado, había un reporte de que ya no había ninguna contaminación. Sin embargo, ahorita, se están trabajando algunos pozos, ha habido conexiones. Y ahorita, más que nunca, se está teniendo un control más estricto del agua. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tema muy importante en Coatzacoalcos, que a todos nos adolece cuando nos hace falta. Y obviamente queremos que esté en las mejores condiciones. De todas maneras, independientemente de que se estén llevando los controles, insisto, no es conveniente ahorita, por el momento, tomar el agua. No es agua potabilizada. Entonces, pues, yo como regidor de salud, pues tenemos esa responsabilidad ante la ciudadanía. Y no es una noticia alarmante, es una noticia que básicamente es por precaución. En muchos otros municipios de la República Mexicana lo hacen, independientemente de que tengan sus controles estrictos. Entonces, pues, más ahora que aquí, estamos en una época de, pues, que hace mucho calor, que se estanca mucho el agua. O sea, no es conveniente. Entonces, la idea es que hagamos las expectativas. En esta ocasión, tenemos una entrevista pendiente con nuestro amigo, el jefe de Constitución, Héctor Merlin. Y, por supuesto, que ahí nos tendrá, pues, de que dar la información. Yo no sé si él haya, no he visto los medios, no sé si haya notificado algo sobre el tema, pero él es el que les tiene que dar la misma calidad del agua o que hacen un poquito de escozor en la piel. Pero bueno, no es, tampoco, no hay ningún brote de daño en la piel. Hay gente que tenemos una piel un poquito más delicada, otra gente que tenemos una piel menos delicada. Entonces, nosotros hasta el momento en el municipio de Coatzacoalco está controlado. No hay ningún brote de daño en la piel por el agua. Entonces, pues, debemos estar tranquilos. Yo creo que lo importante es simplemente decirle a la ciudadanía que hasta que no se manifiesten quién es el encargado de beber el control de calidad de agua, pues, obviamente, no hay que beberla, ¿no? Por precaución. Y ahí en casa, cuando tenemos el agua, pues, hay que hervirla. Hay que hervirla. Y, pues, si hay gente que, afortunadamente, pues, ya acostumbra a comprar su agua potabilizada, pues, esa, pues, sí, obviamente, sí. Sí está llevando un control estricto, porque a mí me consta que es llevando un control estricto todos los negocios de agua potabilizada. Entonces, pues, hay que... Siempre, en todos los periodos, y más en esta época de calor, siempre hay cuadros, aumentan los cuadros de arreicos. Y no es exclusivamente el agua, es por muchos alimentos, por el manejo de los alimentos. Y no nada más de los manejos de alimentos de calle. Pueden ser los mismos alimentos de nosotros en nuestras casas. Entonces, siempre tenemos que tener los cuidados pertinentes en casa y en la calle. Quienes acostumbramos a comer en la calle, pues, tener los cuidados pertinentes. Nuestra obligación es seguir insistiendo con los amigos ambulantes que lleven su control, sus pláticas cada seis meses, para que estén teniendo el mejor control de los alimentos y bebidas, para que nosotros estamos asegurando la salud. En esta temporada de calor, en este verano, un 20% aproximadamente aumentan los cuadros de atención general, de medicina general, los cuadros de arreicos. Pero es simplemente por la zona, por el periodo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!